Buenas tardes, vamos a darle solución a este problema que tenemos aquí, que dice De acuerdo a la información, se concluye que en una primaria se preguntó a 180 padres de familia cuántas caries se habían presentado sus hijos después de que les brotaran los dientes definitivos. La gráfica presenta los resultados. Ok, para ver cuál respuesta es la correcta, tenemos que ir viendo cada una para ver cuál es la que cumple con nuestra gráfica. Ok, en incisoa nos dice, la cuarta parte de los niños presenta dos caries o menos. Primero tendríamos que sacar la cuarta parte de 180, entonces es muy sencillo, sería 180 entre 4 da 45. Ok, la cuarta parte de los niños es 45, presenta dos caries o menos. Ok, aquí en las dos caries nos da 25, en una nos da 35 y pues en la otra nos da 60, entonces no cumple. Esa no es correcta, dice, más de la mitad de los niños carece de antecedentes de caries. Ok, la mitad de 180 son 90. Entonces dice que más de la mitad, aquí se podría ver, como está más arriba de todas las otras barritas, se podría decir que pues sí cumple, ¿no? Bueno, pero para eso primero tendríamos que haber sacado, o sea, bueno, dividir 180 entre 2 que da 90, nos vamos a los que no padecen caries y nos da un total de 60, entonces tampoco cumple con nuestra gráfica. Después dice, los niños con 1 y con 3 caries representan el mismo porcentaje. Ok, bueno, con 1 y con 2 caries presentan el mismo porcentaje, la cual también es incorrecta porque aquí pasa, aquí es un total de 35 y aquí es un total de 25, entonces tampoco cumple. Ok, vamos con la última. La tercera parte de los niños ha presentado 3 caries o más. Ok, primero tenemos que sacar la tercera parte, que es 180 entre 3 nos da 60. Ok, dice 3 caries o más, aquí tenemos 3 caries o más, entonces se suma 30 más 30 porque es donde está, 30 más 30 te da 60, entonces sí, esta es la que cumple porque nos está diciendo que es la tercera parte y efectivamente esto nos da la tercera parte, porque dice 3 caries o más, 3 caries o más, entonces esta es nuestra respuesta correcta. Y bueno, muchas gracias por ver el video, así concluimos con este ejercicio.